Climatización automática independiente Se busca que la temperatura del lado derecho e izquierdo del habitáculo puedan ser diferentes para satisfacer distintas demandas de confort. Este sería un panel de mandos. El conductor selecciona 19 grados. Turbina en control automático. Distribución igualmente en control automático. Entrada de aire exterior seleccionada manualmente. Aire acondicionado en control automático. El pasajero selecciona 23 grados. Para lograr esta diferencia de temperatura en el lado derecho y en el izquierdo, los circuitos de aire de ambos lados son independientes. Así puede mantener cada uno de ellos la temperatura seleccionada, aunque lo haga la exterior o aumenta o disminuya la velocidad del automóvil. Es una climatización automática. Con control automático de la temperatura de cada lado del habitáculo. También en este caso dispone de cruciación en las plazas traseras. Siendo la de cada pasajero trasero la que ha seleccionado el pasajero delantero de su lado correspondiente.